4 de los 11 municipios de Quintana Roo fueron incluidos en la lista de los 30 más endeudados de México en el primer semestre del 2018. Según datos que ofrece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Benito Juárez ocupa el sexto lugar, Solidaridad el 13, Cozumel el 25 y Otompe Blanco el 26 y todos ellos tienen una deuda de 2.702 millones de pesos para junio del 2018. La deuda más grande en Quintana Roo la tiene el municipio de Benito Juárez con un monto que ascendió los 1.141 millones de pesos. En segundo lugar se ubica Solidaridad con 708 millones, seguido de Otompe Blanco con 430 millones y Cozumel con 423 millones de pesos. De hecho, el Cabildo de la Isla de las Golondrinas aprobó el refinanciamiento de la deuda pública. Solo falta el visto bueno del Congreso del Estado ya que es un plazo a 20 años.